Se viene la temperatura alta y se vienen facturas abultadas. Bueno, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de comprar un aire? Bueno, lo primero que tengo que saber es la cantidad de metros cúbicos que voy a refrigerar. O sea, si es una habitación de 3x3 en el promedio, uno va a ser 3x3, 9 por 2 metros y medio. Y eso le va a dar, o sea, ya el ratio de la cantidad de metros cúbicos que voy a enfriar, digamos. Ok, ese es el cálculo primario a la hora de la compra de un aire. Claro, correcto, correcto. Sé que voy a enfriar ahí 21 metros cúbicos, como para darle la primera referencia al vendedor. Después lo que tengo que tener en cuenta es la orientación que tiene esa sala, esa habitación, lo que yo quiera refrigerar. Si mira al sur, que va a ser más fresco, o si mira al norte, qué cantidad, si tengo, qué cantidad de sol va a estar recibiendo durante el día. Si va a recibir a la mañana, va a recibir a la tarde o todo el día. Si tengo algo construido, no es lo mismo una propiedad horizontal que si tengo una casa. O sea, si tengo algo sobre el techo, esa habitación, por defecto, va a ser más fresca que si no tengo ninguna construcción. Va a estar recibiendo, digamos, sombra en el techo y me va a bajar la temperatura. Si tengo vidrios, voy a tener una mayor inserción calórica, con lo cual tengo que definir. Si quiero tener más abierta la ventana, voy a usar cortinas, que sería, digamos, una forma también de bajar la incidencia de la radiación dentro de la habitación o sala. Son pequeños detalles para ir teniendo en cuenta. Eso me va a definir la potencia del aire acondicionado. Si son de 1.5, de 1.8, de 2.000 frigorías, estamos hablando, ¿no? Si va a ser frío o calor o va a ser solamente frío. Es un detalle también. Yo tengo dos preguntas. Primero es cómo se usa el aire acondicionado. Porque mucha gente, no sé, se despierta temprano y lo primero que hace es prender el aire y que quede ahí tipo piloto y lo deja todo el día. Otros la ponen al mínimo posible y después lo apagan. ¿Cuál es la forma correcta de usar un aire acondicionado? Excelente, muy bien. No, durante el día, si yo no voy a estar en la habitación, no tiene sentido que esté encendido, digamos. Porque son equipos que justamente lo que hacen es llevar baja temperatura o alta temperatura, si son frío o calor, con una velocidad más rápido que puede ser una estufa, por ejemplo, para calefaccionar. Entonces, lo que se busca ahí es utilizarlo cuando está en presencia de las personas. Se puede prender 10 minutos antes, pero con eso es suficiente. No hace falta que esté todo el día encendido. Si tengo que buscar una temperatura confortable, hoy, y más con estos costos y demás, 24 grados para el verano. Bueno, en aire acondicionado es una temperatura más que confortable para descansar y estar bien. Y puedo usar el aire, la mayoría tienen un modo para poder dormir, con lo cual baja un poquito la temperatura. La puedo poner en 22 grados si vengo de una jornada de mucho calor y eso lo va llevando hasta 25 grados, por ejemplo, durante la mañana. Y ahí me despierto y estoy bien. No es una mala temperatura. También hay que tener en cuenta la diferencia térmica que tengo con el exterior. Si en el exterior yo tengo 30 grados, 24 grados, está súper bien. Si en el exterior yo tengo 36, 40 grados, no hace falta por ahí tener 24 grados. Durante el día, mientras yo voy a estar en ese cuarto, tener 10 grados, 12 grados de temperatura va a ser más que suficiente. Si se hace 40 grados, por ahí tengo 28, 27 adentro, puedo refrigerar y estoy bien. Porque la diferencia térmica es la adecuación. Para dormir siempre se baja la temperatura y puedo usar una temperatura más confortable. El cuerpo también baja la temperatura, puedo ir a 24 grados. José, ¿hay algún modo de ahorrar energía con el aire acondicionado, un sistema dentro del aire acondicionado? Sí, lo que tengo que seleccionar cuando voy a comprar un electrodoméstico, cualquiera sea, y en este caso los aire acondicionados están alcanzados, tienen un ratio de eficiencia energética. Y eso está catalogado a través de una etiqueta de eficiencia energética. Entonces lo que me tengo que fijar es con qué tecnología va a trabajar. Van de una etiqueta C, B, A, A más, A más más o A más más más, triple más. Y esos son los grados de eficiencia. Hoy muchos aires acondicionados tienen un sistema inverter que utilizan parte de la energía, la reutilizan en otro proceso. Y eso hace que el ahorro sea mayor, entre el 25 e incluso hasta el 30%. Entonces tengo que seleccionar, hablar bien con el vendedor, asesorarme, preguntarle a más de uno y hacer la compra inteligente. Ahora, para ir cerrando este tema, ¿cómo es el mantenimiento? Y te pregunto esto porque hay muchos momentos en donde se prende el aire y empezamos a sentir un olor feo. ¿Qué significa eso y cuál es el mantenimiento de los aparatos? Los aire acondicionados tienen un filtro que todos los años mínimamente yo lo debo limpiar. Lo puedo limpiar en seco e incluso lo puedo lavar con una esponja sin problema, dejarlo secar y ponerlo. Es crítico para lo que hace al consumo porque va a estar trabajando más o menos forzado el aire acondicionado. Y el olor puede provenir desde polen instalado y fibras que a través de la entrada-salida de aire se hayan colocado ahí. O bichitos como pueden ser ácaros, como puede ser cualquier bichito que puede estar girando. Y por la inyección del aire lo captura y después queda atrapado en la rejilla o queda atrapado en el filtro. Bueno, eso es lo que tengo que desprender. Y ese mantenimiento va a ayudar al mejor trabajo del aire acondicionado. No va a trabajar en forma forzada, va a trabajar mucho más liviano.